La Delegación de Juventud que dirige el Teniente de Alcalde José Antonio Rojas publica mensualmente este tablón y es uno de los vehículos utilizados por este departamento para divulgar una serie de informaciones relacionadas con formación y ocio que pueden resultar interesantes a los jóvenes. El número de septiembre informa sobre varias iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento, principalmente por la Delegación de Juventud. Así, entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre, la Sala de Exposiciones del Espacio Joven de San Roque acogerá la muestra India Marruecos, de Pepe Gallego. Se recuerda asimismo que con motivo del 20 aniversario del certamen de cómic Mutantes Paseantes, se van a desarrollar varias actividades especiales y que con la Delegación de Turismo organiza visitas turísticas guiadas nocturnas por San Roque Casco, con las que se pretende divulgar la riqueza del patrimonio histórico del municipio. Además, se anima a los jóvenes a sumarse al equipo de corresponsales juveniles. Finalmente, se apuntan varios teléfonos de interés del Ayuntamiento y se recuerda en el tablón informativo que está abierto el plazo de inscripción para cursos de natación para niños y adultos en la piscina municipal cubierta. En cuanto a información externa del consistorio, se anuncia en convocatoria de becas y se anima a los jóvenes a participar en programas del Instituto de la Juventud, así como la asistencia de una red virtual dirigida a todos aquellos que quieren desarrollar una idea. El ponte al día también se recuerda a los universitarios, que pueden alojarse durante el curso en los albergues de Inturjoven y que hasta el 13 de septiembre está abierto el plazo para el certamen de artes plásticas, poesía, moda flamenca y cortos desencaja 2013.